Esta semana se han cumplido cinco años desde que el buen agente de Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía. Hay que recordar que lo hizo gracias a la ultraderecha, porque fue el primer presidente de una comunidad autónoma que metió a Vox dentro de su propio gobierno. Lo digo porque estamos en un momento en el que se nos quiere vender a Moreno Bonilla como una figura un poco más suave, más moderada, dentro de las filas del PP. Pero de moderado tiene más bien poco. Lo hemos visto en su gestión de la salida pública y en lo que pretendía hacer con Doñano. Y también en los ejes que define su política. Privatizaciones y bajada de impuestos, especialmente a los más ricos, que están dejando de ir dando a todos los servicios públicos en beneficio de la educación concertada y las empresas sanitarias privadas, por ejemplo. Vender a Andalucía. Juanma Moreno, para opar su milagro económico, está dando luz verde a diversos proyectos urbanísticos, en zonas naturales, campos de golf, minas, megaeólicas y hasta desaladoras. Otra de las cosas que basa en su política es fomentar aún más el turismo, que está fortaleciendo utilizando el dinero de las andaluzas para hacer grandes campañas publicitarias, ser el espacio de grandes eventos deportivos y culturales, para que tú puedas seguir cumpliendo tu sueño de seguir sirviendo cerveza Javieris por tres euros lados. Y por último, la bandera. El presidente andaluz tiene como objetivo apropiarse del andalucismo a través de la institucionalización de una fecha histórica como el 4D, con el objetivo de desmovilizar y despolitizar el movimiento protestatario andaluz. Y no quiero embajonaros, pero con su gran mayoría absoluta creo que nos quedan por lo menos tres añitos más de hecho.